¡Feliz año nuevo! No puedo creer que ya haya pasado otro año ¡Ay, qué malo es! ¡Rosteo año! ¡Ayuda! ¡Apre, los autos de batalla! ¡Envíe los autos de batalla! ¡Quédan nuestros vehículos bonificados, de desgracia! ¡Bonificados! 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 ¡No! ¡Estamos vivos! ¡Tienes que asustar el medíbula! ¡Aquí viene el medíbula! ¡¿Por qué?! ¡El tiempo de la paz! ¡Quieres poder al marzo! ¡Quieres poder al marzo! ¡Quieres poder al marzo! Ya voy, ya voy, ya voy... ¡Y ya se nos salvamos! ¡Los guardamos uno! ¡No! ¡No! ¡Llévanos a casa rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quieres en un barco! ¡Contaminación! ¡Pobreza! ¡Que le pongan patatas a lo que sea! ¡Todo estaba muy bien! ¡Si las patas! ¡Los amo! ¡Dónde se hace más! ¡Ok, medelita! ¡La puerta se lleva lentamente! ¡Y además se cierra dramáticamente el espacio! ¡Bum! ¡Hala! ¡Una! ¡Más! ¡Más! ¡Más!